Aquí estamos probando esta máquina de coser Una máquina de coser conocida como Triumph Completamente metálica, muy bonita Hace costura recta, zig zag Y trae esos discos para hacer algunas puntadas decorativas Viene con su pie de cremallera El pie de zig zag y pie de parada hacer rollito Para hacer el zig zag Posicionamos esta palanca hacia la izquierda Y aquí le grabamos el largo de la puntada Y ya Siempre que vamos a manipular esta palanca con la aguja arriba Está en muy buen estado La maquinaria muy suave Con un sonido muy bonito Una máquina muy fácil de manejar Fácil de enebrar Aguantadora Sirve para coser todo tipo de telas Desde cedas y licras Hasta jean, lonas, cueros Para eso le ponemos el calibre de aguja adecuado Si queremos utilizar las puntadas decorativas Con la aguja arriba Deslizamos esta palanca hacia la izquierda Y metemos el disco aquí arriba Que este huequito Este huequito coincida con el puntico que tiene allá Y listo Y volvemos a correr esta palanca hacia la derecha Ahí ya podemos hacer una puntada decorativa Que quedan más bonitas Con la puntada corta Listo Esta máquina está sonando muy bonito Ahí la tenemos La puntada decorativa Zigzag, costura recta Una máquina muy bonita Aguantadora Se entrega así enhebrada Con la muestra de costura que está en el video Y garantizada Y con su pedal Su motor Su lámpara Todo en excelentes condiciones Y la tenemos Y la tenemos Y la tenemos